¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Leviathan y por fin Rockstar nos trajo o nos puso a la venta la Hombie Militar, que en este caso se llama Mammoth Patriot Militar, que es una camioneta que forma parte de la colección de la marca Mammoth en GTA V Online y bueno pues ya tenemos por lo menos cuatro camionetas de esta marca, que es la Limusina, que es la Squadl, que salió en el golpe a Cayo Perico, además de que ya teníamos la Mammoth Patriot, que es como la Hummer, que así se llama en la vida real, y bueno y la Hombie Militar, que en este caso se llama Mammoth Patriot Militar. Y bueno pues vamos a comenzar con la Levyu de este vehículo, espero que les guste el vídeo y sean bienvenidos todos. Este vehículo lo pueden conseguir en la página de Southern San Andreas Superautos y tiene un precio de 1.710.000 dólares, sin embargo ustedes pueden conseguirla a precio especial de 1.282.500 dólares, si es que completan alrededor de 15 contratos me parece, bueno del nuevo DLC de Franklin, del Dr. Dre, y pues con esto ya desbloquean el precio especial. Vamos a comenzar revisando la conducción de este vehículo, y pues este vehículo se maneja bien, sin embargo considero que es muy lento, pues en pavimento la verdad es que no hay mayor conflicto con el vehículo, ya que es muy lento, sin embargo en terracería pues uno pensaría que se manejaría mejor, pues realmente se maneja igual en pavimento o en terracería, en este caso la arena, lo malo es que pues sigue siendo muy lento en ambos terrenos, así que yo lo que les recomiendo es que modifiquen este vehículo. Para tunear el vehículo lo pueden hacer en los Santos Customs, o también lo pueden hacer desde la oficina de Franklin, si ustedes modifican el vehículo desde el taller de los Santos Customs, pues le van a hacer las modificaciones de velocidad, potencia, estética, sin embargo no le van a poder poner armas, hay armas y tecnología, y la nueva tecnología del nuevo DLC que se le pueden poner a esta camioneta, sin embargo esa tecnología solamente se le van a poder poner desde el nuevo taller de la agencia que salió en este DLC. Pero bueno, si ustedes todavía no tienen el dinero para comprar la agencia, por lo menos pueden hacerle algunas buenas modificaciones en el taller de los Santos Customs, donde va a mejorar el blindaje, va a mejorar la velocidad, la aceleración, y le van a poder poner llantas antibalas, pero sí les recomiendo bastante, 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 que consigan el taller de la agencia, para que puedan ponerle lo que realmente vale la pena en este vehículo que vamos a ver más adelante. Ya después de que le hicimos la modificación de velocidad y de aceleración, el vehículo realmente queda muy bonito, también estéticamente, y se maneja bastante bien, además de que considerablemente sí aumenta su velocidad, tanto en pavimento como en terracería. También tienen que tomar en cuenta que este vehículo no es un vehículo de carreras, para nada, más bien es un vehículo como para andar en la montaña, en el desierto, en la playa, no sé, es un vehículo todoterreno que no tendrá mucha velocidad, pero sí tiene mucha potencia. Esto le permite subir pendientes muy empinadas, también le permite controlarse bien en terracería, no se patina como un auto de la ciudad, o un auto de la ciudad ni siquiera tiene la potencia para subir una pendiente muy empinada. Sin embargo, este vehículo se maneja bastante bien en lo que es terracería, y de hecho, ustedes pueden hacer rutas con este vehículo. A todos aquellos que les gusta andar en estos terrenos difíciles en el mapa de GTA, pues este vehículo se los recomiendo bastante. La verdad es que me gustó mucho cómo se maneja en terracería, pero sí tienen que hacerle las modificaciones en el taller de los Santos Customs. Vean cómo subimos las montañas, sin ningún problema, no se patina, no se desliza en la tierra, no se va de frente, frenan bastante bien cuando encontramos una curva en la montaña, y aparte no tiene problemas para subir, tiene bastante potencia el vehículo, así que es perfecto para hacer las rutas, o bueno, también carreras de rally. Vean también aquí cómo tomo esta bajada en alta velocidad, y después tomo la subida y con todo el control que el vehículo me brinda. Y bueno, pues vamos a hacer una prueba más extrema. Vean, vamos a subir una pendiente del Monte Chiliad. Esta pendiente está bastante empinada, y vean cómo parece cabra de monte esta camioneta, sin problemas la sube. Vean, fíjense esta parte. Esta parte realmente está muy, muy, pues inclinada, casi en vertical, y sin problemas la sube. Así que, a todos aquellos que les guste hacer este tipo de recorridos, pues es muy, muy buena camioneta. Bueno, en general, las Maimot Patriot son muy buenas para esto. Sin embargo, creo que esta sí se saca un 10. Veamos esta pequeña demostración de cómo subimos el Monte Chiliad sin ningún problema. Tenemos subidas muy pronunciadas, curvas muy cerradas, además de que en estos caminos se te puede ir el vehículo muy fácilmente al precipicio, sin embargo, con la Maimot Patriot, pues realmente estos caminos se facilitan bastante. Aquí les dejo una toma de cómo se ve en primera persona, y así se vería en la realidad, en la vida real. Y vean, es realmente complicado manejar estos caminos. Sin embargo, esta camioneta tiene muy buen agarre. En las curvas, aquí por ejemplo, se me estaba a punto de caerme al precipicio, y puse reversa en la camioneta, y luego, luego, la camioneta reaccionó, y pude salvar el vehículo, y no me fui por el precipicio. Si hubiera sido otro vehículo, simplemente se sigue de frente y nos matamos, ¿no? Pero esta camioneta tiene muy buen agarre a la tierra, muy buena tracción, y pues eso hace que estos caminos no sean tan difíciles, y puedas subir con mucha facilidad el Monte Chiliad y cualquier, o casi cualquier terreno que hay en GTA V Online. La verdad es que me gustó mucho esta camioneta. Ya cuando haga directos o videos de haciendo rutas en lo que es el mapa de GTA V Online, seguramente voy a escoger esta camioneta como una de mis grandes opciones para hacer esos videos, ya que vean, vean como sin problemas subimos. Ya estamos en la cima del Monte Chiliad, y hemos logrado conquistar la montaña. Ahora es momento de probar la resistencia de este vehículo. Me refiero a la resistencia a las balas, y la resistencia a los explosivos. Como pueden ver, este vehículo, sin ninguna modificación, aguanta algunos balazos en el parabrisas, y también en las ventanas que están a un costado. O sea que sí tiene un blindaje ligero. Sin embargo, si ustedes modifican este blindaje en los Santos Customs, pueden fortalecerlo un poquito más. Vamos a ver, en general, cómo resisten las balas. Aquí vamos a lanzarle un misil sin ningún tipo de modificación al vehículo, y pues no aguanta explosivos. Ya modificando el vehículo en los Santos Customs, el blindaje se hace un poquito más resistente. Pero realmente es casi el mismo. De hecho, casi no hay diferencia, o tal vez ni siquiera haya diferencia. Lo que sí es que hay un cambio en la resistencia a los explosivos. Y vamos a verlo a continuación. Después de ponerle el blindaje al máximo en los Santos Customs, vemos que ahora el vehículo tiene la capacidad de resistir un misil. Ya el segundo ya explota. Me refiero a misiles teledirigidos, porque los otros misiles que no tienen dirección automática, esos los hacen volar de un solo disparo. Y bueno, en comparación con la Mammoth Squaddy, que es de la misma familia, pues este vehículo, que aunque está modificado, pues este explota realmente al primer misil. O sea que sí, es una mejora bastante significativa entre la Squaddy y la Mammoth Patriot Militar. Realmente este vehículo creo que es muy superior a la Squaddy. Sin embargo, a mí me gusta mucho la Squaddy, pero seamos sinceros, después de revisar este vehículo, pues la verdad es que tiene muchas ventajas. Y eso lo vamos a ver ahorita en este momento, ya que estamos modificando el vehículo ahora en la agencia. Donde podemos comprarle aún más mejoras como el blindaje reforzado, además de ametralladoras en el vehículo y sobre todo la tecnología Imani. Bueno, también podemos comprarle minas resbaladizas que la verdad no son muy útiles, pero bueno, ahí están. Y de la tecnología Imani se les recomiendo mucho comprar cualquiera de estas dos opciones. Que o escoges entre un vehículo a control remoto, o sea, utilizar este vehículo a distancia sin subirte a él. O también podemos utilizar este vehículo y ponerle la mejora de evasión de misiles. Que nos sirve para escapar de vehículos como el Opresor MK2, o el Guardián, o el Deluxo, o helicópteros, o aviones. Que tengan misiles teledirigidos, ya que no nos van a poder apuntar con esa tecnología Imani. Y bueno, en la cuestión del blindaje reforzado, veamos que realmente no mejora en la cuestión de los cristales, no mejora el blindaje. Sin embargo, en la cuestión de explosivos, sí mejora bastante. Bueno, de resistencia a los explosivos. Además de que la tecnología Imani, como pueden ver, no nos permite apuntarle al vehículo con misiles teledirigidos. Y bueno, esto realmente es bastante útil en GTA V Online. Y como pueden ver también, ahora resiste más misiles. Y este vehículo explota hasta el cuarto misil. O sea que nos permite resistir tres misilazos teledirigidos. Sin embargo, si utilizan misiles que no son de teledirección, solamente resiste un misil. Así que tengan cuidado con esta variante de misil. Ya que a diferencia de los misiles teledirigidos, esta camioneta resiste tres misiles teledirigidos. O un misil de esta otra variante. Y bueno, pues si les destruyen el vehículo, el seguro sí les cobra bastante caro. Son 20 mil dólares al destruir el vehículo. Pero bueno, pues eso ya se lo cobrarán a los que destruyan su vehículo. O sea que sí les va a doler. Ya que cada vez que les destruyen el vehículo, les van a cobrar 20 mil dólares. Sin embargo, esta tecnología es bastante útil. La tecnología Imani. Ya que pues, si no les pueden apuntar con misiles teledirigidos. Tendrán que hacerlo con misiles manuales. Y bueno, además de que resiste el impacto de tres misiles. Así que tiene muy buenas defensas contra vehículos. Esta camioneta MAMOT Patriot Militar. Y bueno, ahorita estamos probando las minas resbaladizas. Y como pueden ver, en rectas no funciona. Ni siquiera contra este autobús. La verdad es que muy mal. Vean, aquí otro ejemplo de la utilización de las minas resbaladizas. Y pues realmente no funciona. Al menos que sea una persecución de alta velocidad. Y haya muchas curvas. Ahí sí les va a funcionar este tipo de minas. Pero en rectas, ni se preocupen. Ni las gasten, ni las utilicen. Porque no les va a funcionar. Por ejemplo, aquí estamos en recta. Pero hay lluvia. Y yo decidí hacer una vuelta inesperada. Y pues las patrullas se siguieron de frente. Vean, aquí no pudieron dar vuelta. Se siguieron. En este caso sí sirven las minas. Pero tendrían que utilizarlas en curvas. O hacer estrategias como la que acabo de hacer. Vean aquí, por ejemplo. Hay una curva. Y vean, el auto se sigue de frente. Pero pues así que sirvan mucho estas minas. Mejor le hubieran puesto minas explosivas. Pero bueno, creo que ya sería un vehículo muy poderoso. Si le hubieran puesto minas explosivas. Y es más, hasta le hubieran podido poner una torreta. Como los vehículos militares de la vida real, ¿no? Una torreta para un segundo jugador. Sería genial para este vehículo. Sin embargo, pues ahorita nos tenemos que conformar con. Lo que nos dieron. Aún así sigue siendo un vehículo poderoso. Y que les recomiendo bastante. La ametralladora, pues es como la de otros vehículos. Es bastante útil. Pueden, pues, hacer explotar vehículos con facilidad. Sin embargo, sí los tienen que perseguir bastante. Aquí porque me estoy enfrentando de frente a las patrullas. Pero bueno, en una persecución sí podemos hacer explotar a los vehículos. Siempre y cuando no tengan blindaje. Si son autos sin blindaje, sí los podemos destruir con facilidad. Pero si el vehículo tiene blindaje antibalas, pues sí nos va a costar bastante trabajo destruirlo con esta arma. Otra defensa que podrían utilizar los demás autos es que si tú te pones a perseguir un auto rápido, aunque no tenga blindaje contra balas, pero sí va a poder escapar de ti. Ya que esta Maymoth Patriot Militar, pues realmente es muy lenta. O sea, ya con las mejoras sí aumenta considerablemente su velocidad. Sin embargo, nunca vas a alcanzar un auto veloz. Así que tampoco es un auto de persecución. Y vean el blindaje que trae por default. Pues sí resiste algunos balazos de la policía. Sin embargo, ya después de mucho asedio policíaco, pues ya empiezan a destruirse los cristales. La ametralladora, pues sí, es bastante útil, pero pues contra policías, contra jugadores, no lo sabemos. Depende mucho del vehículo que traiga tu enemigo. O también depende de, bueno, de otros muchos factores. Así que utilicenla con sabiduría. Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta revisión del Maymoth Patriot Militar. Vimos las características de conducción. Vimos las características militares, o sea, el armamento y la resistencia del vehículo. Y espero que les haya servido mucho este video. Les deseo muy feliz 2022, muy feliz año nuevo. Cuídense mucho amigos y nos vemos para la próxima. Bye a todos. Bye a todos. Gracias.